Con ella. Esta mejora de la policlínica es muy importante. Y me estaba acordando de algunas cosas. Y a mí me gustaría que esta señora que está ahí atrás, con el cartel... Vení un minuto. Vení con el cartel y todo. Ella sola. Porque está bueno venir a cualquier lugar del país y que los vecinos puedan manifestarse. En este caso es notorio la manifestación de la vecina que agradecemos. Y yo me estaba acordando... Bueno, ahí ya está, el presidente de Uruguay, inaugurando un policlínico en Canelones. Y en plena inauguración o reinauguración, como él mismo aclara, llama a una vecina que estaba allí con un cartel manifestándose por otra cuestión, que tiene que ver con los medicamentos. ¿Por qué traemos esta imagen en el día de hoy? Porque pensando, elijan en cualquier imagen de las que se les ocurra en este momento en la Argentina, en donde hay manifestaciones y del otro lado hay alguna inauguración o hay algún acto político. Lo que nos dejó pensando esto es que la falta de diálogo entre la dirigencia, entre la política y la gente genera la distancia que hoy existe en la Argentina. O por el contrario, esa distancia que existe entre la política y la gente y el ciudadano genera esa falta de diálogo. Aquí lo que queremos mostrar es que ese diálogo es posible, que se puede manifestar, que se puede inaugurar, que se puede reinaugurar, que se puede hacer un acto político, siempre dialogando, siempre buscando la cercanía. Porque de eso se trata la política, de trabajar por el bien común. Lo que pasa es que muchas veces perdemos eso de vista.